La colaboración entre el Patronato Provincial de Turismo y Valenzuela llevará su alfombra multicolor al Camino de Santiago. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge la presentación de la iniciativa que llevará, del 25 al 39 de agosto, las tradicionales alfombras que con motivo del Corpus se realizan en Valenzuela al Camino de Santiago. Para la Delegada de Turismo de la Institución Provincial Inmaculada Sila, esta propuesta es una oportunidad de promocionar la tradición de la alfombra de serín multicolor que durante el Corpus Christi adorna las calles de Valenzuela. Son muchas las personas que van a, estamos hablando de casi un centenar de personas de Valenzuela que van a realizar durante los días 25 a 31 de agosto el Camino de Santiago y durante esa peregrinación van a hacer una réplica en varios puntos, en varios municipios de la peregrinación de esa alfombra de Valenzuela. Con ello pretenden dar a conocer lo que es la mayor festividad, el mayor hito de interés turístico que tiene Valenzuela, la mayor fiesta de interés turístico provincial como es el Corpus Christi y pretenden que se lleve ese pedazo de Valenzuela a diferentes localizaciones de la peregrinación del Camino de Santiago. La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha apostillado que se trata de un proyecto de gran interés y atractivo desde el punto de vista turístico en el que confluyen dos elementos de gran interés como son la alfombra de Valenzuela y el Camino de Santiago. Entonces lo que el Ayuntamiento en esta ocasión propone y también con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo es llevar una réplica de esa alfombra que de tanta importancia tiene de ese Corpus Christi en Valenzuela a varios puntos del Camino de Santiago. Por su parte, el alcalde de Valenzuela, Antonio Pedregosa, ha apuntado que un grupo de casi 100 vecinos y vecinas será el encargado de realizar varias réplicas de nuestra emblemática alfombra de cerrín multicolor, tradición que cuenta con más de 50 años de historia. Entonces, por ese motivo hemos querido realizar esta actividad acompañando a un grupo de peregrinos de Valenzuela y otras localidades cercanas, pues acompañar esa actividad llevándonos ese Corpus, esa muestra de alfombra multicolor al Camino de Santiago. Pedregosa ha añadido que esta propuesta se enmarca en nuestro continuo compromiso con la difusión de nuestras tradiciones, llevando nuestras alfombras a ciudades que, por diversas circunstancias, conforman un enclave destacado en el camino y que, al igual que Valenzuela, forman parte de una agrupación mundial cuyo origen se centra en el fomento de la riqueza patrimonial y humana de esta peregrinación a través del diseño de alfombra multicolor de diferentes materiales. Gracias. 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 Gracias.